Buenos días compañeros, compañera. La biografía que me toca dar es de Diogenes Amador Bercia Parrales. Nació el 31 de octubre de 1938 en Montecriste. Sus padres Ramón Barcia Reyes y Hermelinda Parrales Palma. Sus hermanos Serquimides, Elfarino, Vivencis, Elsa, Wilfrido e Irma. Realizó sus estudios aquí en Machalilla. Se casó con Leticia Ramos y luego quedó viudo y volvió a contraer matrimonio con Genova Quimis Villamar. Sus hijos, Barcia Córdoba, Barcia Asensio, Barcia Quimis, Barcia León y Barcia Ramos. Él construía barcos y los vendía. El último que hizo fue muy bien construido pero se hundió en plantillas. Sus barcos se llamaron El Crucero del Amor, Machalilla, Marian y Carlos Yogni, primero, segundo y tercero.